Muchas gracias, querido rector, querido alcalde de Puebla de Sanabria, presidentes del comité organizador y el comité científico, director general de Medio Natural, jefe de servicio, coordinador de la dirección general. Señoras y señores, en primer lugar lo que quiero en nombre del gobierno de Castilla y León es darles la bienvenida, darles la bienvenida a Castilla y León, a Zamora, a esta maravillosa sierra de la Culebra y a este centro del lobo ibérico de Castilla y León. Welcome to Castilla y León and thank you for your kindness. Un centro del lobo que es un centro que abrió hace muy poco tiempo, hace un año y medio más o menos se puso en marcha con un objetivo fundamental. Y un objetivo abierto, un objetivo es de desarrollar una labor de divulgación de la figura del lobo ibérico, una labor de divulgación, de concienciación a la ciudadanía de la importancia que tiene esta especie para nuestra biodiversidad, para la biodiversidad de España y para la biodiversidad de Europa y por supuesto también de Castilla y León. Un centro que pretende no solo eso, sino también enseñar las dificultades y divulgar cómo se gestiona la especie en esa coexistencia con el hombre. Esa labor, por lo tanto, de divulgación científica, de investigación, una labor de estudio, cuyo uno de sus referentes puede ser lo que se está haciendo estos días, es este congreso internacional para estudiar el manejo, la conservación y los problemas del lobo. Un foro de discusión científico especializado al máximo nivel, donde vamos a contrastar opiniones, distintos puntos de vista, de una forma plural sobre cómo abordar el mismo problema, a través de una serie de ponencias, de unos extraordinarios referentes en la materia a los que ya adelanto nuestra felicitación y desde luego nuestra gratitud por estar aquí. De igual forma, tengo que agradecer a la Universidad de León, querido rector, la colaboración que ha hecho con la Junta de Castilla y León para organizar este congreso. Por supuesto, a las otras universidades, la Universidad Federico II de Napoli de Italia, o la Universidad Trasos Montes e Alto Douro de Portugal, por supuesto, a la Organización Waves, y, como no, al Ministerio de Agricultura y Pesca y de Alimentación y Medio Ambiente, que también ha colaborado de forma intensa en el congreso. Todos ellos implicados, todos estamos implicados en que todos ustedes, señoras y señores, cubran sus expectativas al estar aquí. Para mí es un verdadero placer estar aquí, por varios motivos. En primer lugar, como miembro del Gobierno de Castilla y León, encargado del Medio Ambiente, la gestión del lobo ha sido una de las partes más importantes del Medio Ambiente, que más ocupación ha tenido durante estos casi dos años que llevo en el cargo. Por lo tanto, me hace especial placer y me da especial satisfacción que tengamos este foro de reflexión tan importante. Para Castilla y León es un orgullo tener las dos terceras partes de los lobos de España en Castilla y León. Más o menos 179 manadas, unos 1.600 individuos ejemplares, según un censo del año 2013, un censo científico exactamente realizado, de esta especie mítica, que es el lobo. Tenemos muchas otras, tenemos en Castilla y León o sopardo, tenemos águil emperial, tenemos lince ibérico, tenemos agutarda, tenemos mucha biodiversidad, también con un carácter mítico, pero no nada tan verdaderamente paradigmático como el lobo. Un lobo, además, que ha ido una expansión, no solo en Castilla y León, sino también ha colonizado otras comunidades autónomas en los últimos años. Pero no es menos cierto que esa riqueza faunística nos ha traído un gran problema, un gran problema derivado de la interacción con la ganadería, porque comparten la ganadería, sobre todo cuando es ganadería extensiva, que es una de las partes importantes de la ganadería en Castilla y León, comparten el hábitat, comparten el medio y, por lo tanto, se producen daños. Unos daños que provocan la reacción lógica de las personas que viven de la ganadería y que, por lo tanto, hay que oírles y darles soluciones, porque al final lo que nos jugamos aquí es la subsistencia del medio rural. Hay que tener en cuenta que la ganadería es una actividad imprescindible para Castilla y León. Castilla y León no es una Castilla y León rural, una Castilla y León, por lo tanto, de campo, de ganadería y, en consecuencia, tenemos que escuchar esas demandas. Y tenemos que hacerlo con la misma fuerza que defendemos la biodiversidad, porque para nosotros están en las mismas condiciones de igualdad. Nuestra Constitución, la Constitución española, en el artículo 45, cuando habla del medio ambiente, que lo protege de forma especial, utiliza una concepción no estática del medio ambiente, sino dinámica. El medio ambiente es algo para el desarrollo de la personalidad del individuo, para la mayor calidad de vida. Por lo tanto, no hay medio ambiente sin la persona, no hay medio ambiente sin nuestros agricultores, sin nuestros ganaderos, sin nuestra población del medio rural. Y tenemos que estar con ellos, garantizando la conservación de la biodiversidad, pero garantizando que esté el hombre. Porque si el hombre abandona los montes, se abandona también la biodiversidad. Por lo tanto, la clave de la gestión del lobo y el reto de la gestión del lobo es buscar el equilibrio. Ese equilibrio en el que se garantice un estado de conservación favorable del lobo, sin duda ninguna, y está demostrado que está en un estado de expansión y en consecuencia asegurada supervivencia en España y en Castellón, pero que los daños que vaya a haber, que siempre va a haber daños, porque comparten el medio, que sean unos daños razonables, unos daños que no pongan en contra a la población de la propia red Natura 2000, de la propia biodiversidad, si no se comprende la defensa de la biodiversidad y no se interioriza por el ciudadano, mal va a poder defenderse esa biodiversidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar por buscar ese equilibrio, que en Castilla y León, al sur del Duero, se ha perdido. Se ha perdido porque, como todos saben, al sur del Duero, la directiva Hábitat, la directiva 4392, hace al lobo como especie estrictamente protegida. Y, por tanto, las actividades de gestión de la densidad de población de lobo son muy difíciles y las actividades de control, es decir, de acabar con algún ejemplar para bajar esa densidad, es absolutamente excepcional. ¿Qué hemos hecho en Castilla y León? Lo que hemos hecho en Castilla y León es sentarnos con el sector, con los ganaderos y con los agricultores. Personalmente, he mantenido muchas reuniones en estos dos años y hemos buscado primero las medidas preventivas, buscar el cercado de ganados. Pero, claro, la ganadería extensiva, por su propia naturaleza, no es de cercado, es de monte abierto. Y no podemos cambiar el modelo de nuestra costumbre, de nuestra cultura, de nuestra economía y de nuestra sociedad rural. Por lo tanto, es una medida excepcional el cercado. Hemos facilitado el acompañamiento de perros, mastines y otras medidas preventivas. Y, por supuesto, que hemos acudido a las medidas de control, como nos permite la normativa europea, como nos permite la normativa española, de forma excepcional, de forma puntual, donde la acumulación de daños producía un conflicto exasperante, donde el ciudadano está en la calle protestando, y eso no lo podemos tolerar. Las medidas han sido unas medidas importantes, porque, además, en última instancia, si el daño se produce, hemos cambiado el sistema de compensación económica. La Junta de Castilla y León, la Administración, compensamos esos daños, para mantener el lobo en su estado de conservación. Y los hemos compensado con un nuevo sistema en el que, si antes se tardaba casi un año en indemnizar, ahora se tarda una media de 17 días en indemnizar los daños al ganadero. Y, además, estamos trabajando con las organizaciones para buscar una indemnización más justa, valorar adecuadamente el daño, valorar adecuadamente el lucro cesante, y, por tanto, que esa compensación sea lo más razonable posible y baje la presión contra la especie. Y estamos trabajando también en pedir a Europa un cambio. Le pedimos a las instituciones europeas un cambio. Y un cambio que ha venido en un momento muy propicio. La Unión Europea ha elaborado un fitness check de la aplicación de la directiva Habitats, porque sabe que hay problemas de aplicación de la directiva Habitats. Y la Unión Europea no quiere modificar la directiva Habitats, porque es complejo modificar la directiva Habitats. Por lo tanto, ha buscado un plan de acción, el Comité, el Colegio de Comisarios Europeo, ha buscado realizar un plan de acción este año mismo que permita identificar cuáles son los problemas que hay, determinar cuáles son las soluciones y buscar una forma de, sin cambiar las directivas, de justificar la interpretación o flexibilizarla para que esas soluciones sean efectivas. Y ahí estamos trabajando, a través del Comité de las Regiones, donde tenemos Castilla y León en representación, a través del Gobierno de la Nación, que está también convencido y concernido en este problema y en su solución, buscaremos fórmulas que nos permitan una interpretación razonable de las directivas que permitan una mayor flexibilidad a la hora de abordar las densidades del lobo. ¿Dónde? En aquellos lugares donde el lobo nunca estuvo, donde la ganadería y los ganaderos no están acostumbrados al lobo, donde no hay especial comida de fauna salvaje y la comida es la ganadería. Y, por lo tanto, ahí tenemos que bajar la densidad, traslocar, buscar zonas de baja densidad que minimicen los daños. Y ese equilibrio permita que la población no esté en contra del lobo, no esté en contra, por lo tanto, de la propia Red Natura 2000. Y ello facilitaría mucho la gestión de la especie. Y facilitaría también la tranquilidad de la Administración, pendiente siempre de los recursos judiciales y las diferencias de criterios entre la Administración y los jueces. Necesitamos unos criterios claros de la Unión Europea que nos permitan a los jueces y a las Administraciones obrar con un criterio común. Está claro, por lo tanto, que hay problemas en el lobo, problemas en la gestión. Y, desde luego, quiero felicitar a la organización, a mi consejería, a mi director general y a todo el personal y a la Universidad de León por esta temática y esta orientación que ha tenido este Congreso. Un Congreso de grandes especialistas. Aquí está Estados Unidos, aquí está México, aquí está Italia, Portugal, Polonia, está Croacia, Bulgaria, está, por supuesto, España representada, está también Reino Unido, está también Eslovaquia, está también Francia, es decir, países que verdaderamente sienten el lobo, velan por él y también velan por la solución de sus problemas. Un total de más de 200 participantes, 60 comunicaciones escritas, 14 conferenciantes, sin duda ninguna, un lujo del que estamos orgullosos y agradecidos que se hayan venido hasta aquí. Un elevado conocimiento científico porque las medidas que tenemos que tomar y venimos a aprender, esto lo hacemos para que Castilla y León, los gestores, podamos aprender a hacer las cosas mejor. Tienen que venir del mejor conocimiento científico, del mejor conocimiento técnico, que es lo que todos vais a abordar en estas jornadas. En consecuencia, gracias por haber organizado las jornadas y gracias por estar aquí. Y ya para terminar, no quiero dejar mi intervención sin poner de manifiesto y enorgullecerme del marco en el que nos encontramos, de este escenario, de este Congreso Internacional, de este centro del lobo enmarcado en esta Sierra de la Culebra, un privilegio de la naturaleza, que es de los lugares conocidos y reconocidos de gestión del lobo a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Un centro al que agradezco en este momento públicamente al personal que está aquí alrededor, la dedicación y la total implicación personal en su gestión y ha concitado 43.000 visitantes en este poco más de un año de apertura, donde se realizan actividades para ese mejor conocimiento, para el papel de nuestros ecosistemas, para ese legal o cultural que es el lobo y por lo tanto, como querer es conocer, tratamos de que el lobo sea conocido y por lo tanto, a través de ello sea querido y bajar los elementos problemáticos. Además, lo ha dicho el alcalde, este es un elemento también de dinamización socioeconómica, tratamos de desestacionalizar el turismo y por lo tanto, es un efecto llamada de estos visitantes que acceden en periodos no estivales a nuestro centro y por tanto, esa repercusión económica que tiene la zona. En consecuencia, termino como empecé. Bienvenidos a todos y en nombre del gobierno de Castellón, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.